Bueno, la verdad que mucha alegría, pero al final he tenido muchas ocasiones durante la temporada que bueno, me han sacado los porteros, he pegado palos, me han anulado goles y bueno, en ese sentido también he tenido un poco de mala suerte, pero bueno, al final he seguido trabajando, insistiendo y el otro día pues llegó el premio y la verdad que muy contento. Y bueno, sí que es verdad que le he dado vueltas y tal, algunos momentos de, bueno, al final cuando te sacan tantas paradas, cuando fallas pues tantas ocasiones tal, sí que le das vueltas, pero bueno, al final hay que seguir trabajando, mejorando cada día y así lo he hecho hasta que bueno, el otro día me llevo el premio. Eso es mi primero, espero que bueno, ahora sigamos la racha, aún así lo importante, como siempre digo, es lo colectivo, que lo importante es sumar los tres puntos para el equipo y ahora bueno, contra el Huesca pues intentaremos seguir con la misma dinámica. Gracias. 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 Gracias.